Saludos viejeros, bienvenido a un nuevo vídeo de Shadowverse Estamos aquí con las cartas de Alter Sphere Las dimensiones aquí que se van a mezclar todas y van a ser un montón de cosas de otros mundos Vaya a ver que chula está esta expansión, la verdad es que es genial ver cartas de otras clases Cambiando las clases, no? a una locura Y vamos a seguir por donde la dejamos ultima vez, vamos a darle canita Pues empezamos con una carta de clase clerical, coste 4, resplandor, asesino Restaura completamente la defensa de todos los combatientes aliados que hayan recibido daño Inflige X de daño a todos los combatientes enemigos X es igual al número de puntos de defensa restaurados a tus combatientes Carta muy muy curiosa, no? Carta de arquetipos de curación como Tenko o otros arquetipos de curación existentes Como el amuleto este que existe limitado que va bonificando cada vez que se van curando tus combatientes Es una carta bastante interesante, no? Se supone que para sacarle muchísimo valor tienes que controlar mesa, tradear y curar a todos estos bichos Y luego limpiar mesa, no? Es bastante curioso, bastante curioso No se yo hasta que punto esto de curarte a los bichos dañados y luego meter un área Pero presupongo que en un mazo de Tenko con amuletos Los bichos suelen tener muchísima resistencia Por ejemplo las tortugas que tienen 5 de resistencia Con un amuleto de 2, no? Pues la idea es jugar con un mazo de ese estilo, con bichos con muchísima vida Vas a tradear con ellos, van a aguantar esos golpes contra los de pirro enemigos No lo van a matar porque pegan más débil Porque es lo que tengan mucha vida Pero como van a recibir muchos daños Luego van a tirar esto y van a limpiar la mesa Esa es la idea, así en teoría, en teoría es muy bonito Pero luego hay que ponerlo en práctica Hay que ver realmente ese escenario tan idílico, no? Del tradeo, se quedan dañados, tiro resplandeciente, cura todo Limpio a mesa, encima activo sin energía, todo eso es muy bonito Pero luego habrá que ver en la realidad Cuántos escenarios va a tener una mesa tan poblada Si realmente el rival te ha ganado la mesa Tú no vas a tener casi mesa Entonces no vas a poder curar mucho a tus bichos Yo no me parece tan buena la carta Lo que me parece buena es que hagan coste 4 Que habilita combinaciones más complicadillas Y que puede estar muy chulas Y le veo potencial Combinándola con otras cartas Ya de por si tiene ese escenario tan idílico de pego pego Mi bicho sobrevive en lo oscuro Y ahora termino de matar los tuyos Lo veo complicado Lo mismo es muy bueno Y realmente se puede hacer más de lo que yo pienso Y es un muy muy buen remova en área La verdad es que si tiene un remova en área En turno 4 Un gran remova en área Sobre todo hablando de rotación ilimitado Tiene más formas de limpiar área en turno más bajo Pero en rotación es complicado En turno 4 limpiar área en área Y con esto ya te habilita a intentarlo Así que está bien la carta Fanático de la verdad Un 3-5 por 9 Cartas de runico Carga mágica Resta uno del coste de esta carta Y tiene asalto Muy parecida a la carta existente No se si costaba 6 Que era un 2-2 con asalto Con exactamente el mismo texto Pero pega más y tiene más vida La función es la misma Mazo de carga mágica Y tener una capacidad de daño extra Pues ya está No hay que decir mucho más de esta carta Mazo de carga mágica Con muchos bichos de carga mágica Mazo de Daria O del estilo En rotación es complicado Mazo de este estilo Por ejemplo Manarias Ya se reducen los costes Y no necesitan este tipo de bichos Pero Supongo que en ilimitado va a estar muy bien Va a ser todavía más abusivo ese mazo de Daria En ilimitado como todo está roto da igual Y en rotación no la veo yo Quizás muy caro Tienen que sacar Bastantes cartas de carga mágica De este estilo Para que se juegue Que puede ser Ahora mismo sacan 3 o 4 cartas de carga mágica más Y hay un mazo De carga mágica más a los Daria En rotación Puede ser Puede ser perfecto La carta no está mal Y ya está Una carta muy al estilo De las de Rúmico Antiguas Carta de coste cero Si tiene la carga mágica al máximo Y muchas cartas de coste cero Pues ya sabéis lo que pasa con eso Pascale Sacerdotisa Forestal Carta legendaria Ataque 4 Defensa 5 Coste 6 Si has jugado 4 o más cartas Durante este turno Duplica el ataque y defensa De los demás combatientes aliados Al final de tu turno Elimina Y elimina este efecto Así que lo haces solo una vez Pero que ver La verdad es que La verdad es que A mi se me ocurre combinarlo con Los 4 a 4 con guardia Que disminuyen Su coste por cada bicho muerto Los baja Baja la Pascale Baja un algo más Y La mesa que pone Es que da miedo Yo creo que es la típica mesa Yo no puedo con esta mesa Y te concede Si llegas a ser una jugada tan fuerte Veo Pascale muy buena La verdad es que la veo muy buena Veo que El arquetipo De un Forestar Mid Range Es un poquito más defensivo No solo a Tempo agro Sino un poquito más defensivo Va a ser muchísimo mejor En esta expansión O es algo que me parece a mi Yo creo que sí Que va a mejorar muchísimo El mazo de Forestar Mid Range Y creo que va a ser Uno de los mazos más caros Va a ser un mazo carísimo Va a tener muchísimas legendarias Encantadora Magna Preludio Agrega un hechizo afilador A tu mano 4x4 Un 4x3 Que agrega un hechizo afilador Con un hechizo de coste de 2 Que da 2 más 0 A un combatiente Pues No me parece muy buena la carta La verdad Carta arena Si Yo creo que Se puede decir que es carta arena Y hasta No sé si en algún Arquetipo Ese ataque extra Te puede llegar a venir bien Para combinar con alguna carta Puede que sí Puede que ese más 2 más 0 Con alguna carta Que salga del podio Pues es muy bueno jugar ese hechizo Porque Le da ataque a este bicho Y este bicho cuando gana ataque Para activar sinergias de ganar ataque Si ese mazo de forestal llega a existir Que no lo sé Esa es una idea Ya saber Puede llegar a ser útil Fuera de eso Carta arena Carta arena y ya Más mala como carta arena Fanática del desprecio Fanática del desprecio Coste 2 Ataque 2 Defensa 2 Preludio Inflige 1 de daño Un combate de alias al azar Y un combate de enemigo al azar Clase dracónico Sinergia de dañarnos a nosotros mismos Sinergias que están demostrando son muy buenas Otra carta con esa sinergia Muchísimas cartas con esas sinergias Son muy baratas Bastante buena sinergia la de dragón Dañándose a sí mismo Ya tiene 2 cartas en esta expansión Quiero recordar El hechizo Que te hacía 3 y 1 a todos Incluyendo a tus bichos Que también activa la sinergia Y este bicho que también activa la sinergia Mucha activadora de sinergia La carta dub dub Que cuando se daña a roba Pues esa carta muy buena Ganyux Otra forma de dañártela Pues que decir Pues que está muy bien Estas cartas de dañarte a ti mismo Me parece una de las mecánicas Más potentes caso de dracónico últimamente Y yo creo que esta fanática Pues se utilizará seguramente Si cabe Habrá que ver si cabe O ya hay que cambiar Algunas cartas de esta sinergia Unas otras Si esta cabe A mi me parece buena Yo creo que esta basada La que se usa Niño marioneta Coste 2 Ataque 2 Defensa 2 Dimensional Aumento 5 Este comandante evoluciona Ya sabéis Si tiene aumento 5 Pues un 4-4 Con investida Que con última voluntad Que le da una maneta a tu mano La verdad es que El aumento está muy bien Luego como coste de dar malillo Pues no hace nada Pero es cierto que En coste en turno 5 Juega un 4-4 Con investida Que cuando muere te da una maneta Lo veo bastante bueno Sobre todo para mazos muy defensivos Con marionetas Mazos con Lissena Esta carta además Esta carta con mazos en Lissena Va muy bien Creo que el mazo en Lissena Lo están mejorando bastante Sigue teniendo el problema De que tienes que robarte a Lissena Pero Está mejorando mucho el mazo Arquetipo dimensional Y puede que suba un poquito Invasión interdimensional Clase dimensional Coste 4 Exilia un combatiente enemigo Con 4 o menos puntos de defensa Exilia eh Ya estamos hablando otra vez de exiliar Esta vez un exiliar un poquito más barato Que el otro que hay Que el otro cuesta 5 y exilia cualquier cosa Este cuesta uno menos Pero exila uno de 4 a menos Más restrictivo El otro no se usaba Pero este es que es más barato Y parece que no Pero uno Un punto Un punto de maná O un PP Es muy importante Además Este puede agrega Dos artefactos El otro siempre agrega uno A ver si me estas diciendo Que puedo destruir un bicho el enemigo Por uno menos Que el exizo que existe Y encima Puede que me agregue El doble de artefactos Esta carta me parece muchísimo mejor Creo que En un mazo De dimensional Mi range con artefactos Cabe muy muy bien Porque cumple una doble función Llenarte la mano Y limpiar la mesa Así que me parece muy buena Y además que es exiliar No destruir Esta carta va a estar muy bien Parece que Parece que no es tan buena Pues bueno es que vale caro Un removal Tiene una restricción Pero es que Te puede dar dos cartas Y eliminar un bicho Yo creo que está muy bien Y me gusta mucho Esta la invasión interdimensional Echard Caballero santo Aquí esta Echard Esta vez de clase clerical Sigue costando lo mismo Un coste 7 5 6 Preludio Invoca dos y netas sagrados 6, 9 o más sombras En tu cementerio Preludio Hasta el final de tu turno Los demás combatentes aliados Tienen más 2, más 0 Y poder de investida Bueno pues aquí tenemos Echard De forma sagrada En paladines Y vamos a ver En vez de esos zombies Esos jinetes sagrados Que nos invoca Y que decir Echard Que es una carta Buenísima Para nigromante ¿No? Pero en clerical Quizás no sea tan buena ¿No? En los arquetipos de clerical No suelen ser Tan mid range De llenar mesa Esto puede que habilite Que aparezca eso Un arquetipo de clerical Más a los mid range Con bichitos Con amuletas Quizás Intentar llenar la mesa De muchos bichitos Y aprovechar ese Echard Para limpiar mesa O terminar de rematar Va a ser muy curioso Ver el Echard en clerical Y a ver Que arquetipos aparecen Quizás los leones Aprovisión de Echard Ya lo veremos Vamos a ver Esos jinetes sagrados ¿Jinetes sagrados? El token ¿No? Los zombies Pues Los zombies antes de esos zombies Eran algo Pues eran 1-2 Con guardia El Echard invocará 2-1-2 Y serán 2-3-2 Con guardia No son zombies Pegan 1-2 Pero tienen guardia Y... No está mal ¿No? Tenemos un Echard para clerical Habrá que ver Si esto hace que clerical Crezca Quizás el arquetipo de leones Use Echard Sería muy curioso Porque claro Tú llenas la mesa con los leones Juegas tu Echard Y... Da miedo ¿Eh? Da miedo Puede ser interesante Aunque claro Los leones en los temples Tampoco hay muchas cosas No sé yo No sé yo en que arquetipo Se jugará el Echard Habrá que verlo Porque la carta es buena ¿Eh? Es buena Esta es la clase que que esté Echard es muy buena Bufalo Esqueleto Hablan de Nigromante 2-2 Por 2 Coste con aumento 4 Obtiene poder de última voluntad Invoca 2 Esqueletos Muy buena ¿Eh? Muy parecida a una carta que hay Milimitado Que por 3-1-1 Que cuando muere Saca 2 Esqueletos Puesta por 2-2-2 Que cuando muere Saca 2 Esqueletos Me parece muy buena Es cierto que por 4 Es bastante pobre Pero está bastante bien Lo de Sacar 2 Esqueletos Al morir Hay mazos que lo van a querer utilizar A mi me gusta bastante la carta La veo muy bien para Ese típico Negromante min-range De corte más clásico Sin arcus No he pensado tanto en arcus Si no sea más importante Que en la mesa Pensar que esta carta Si te la limpia Tiene que limpiar los 2-2 Luego te limpiar los 2-1-1 Para jugarla Turnos pre Cerberus Es muy buena Tú lo juegas como 2-2 ¿Que no te lo matan? Pues tiene un 2-2 Para coger con la habilidad de Cerberus O puedes tirártelo Y luego sacarte Cerberus Y si te lo matan Pues tienen que matarte el 2-2 Y los 2-1-1 Que ya son tres objetivos Y no es tan fácil Está muy bien Te genera una buena presencia en mesa Y es carta muy muy Típica de Negromante Un bicho cuando muere Sale más bichita Me gusta bastante este bufalo esqueleto Pues otra legendaria Esta vez de clase vampírico Muy chula Coste 8 6-6 Guardia Eso es bueno Para... Está diciendo... Esto lo puedo usar en un mazo de control Yo está diciendo... Esto no es mazo de control Pues está guay Preludio Transforma las cartas de clase vampírico de tu mano De coste original De 2 o menos En ataque carmesí ¿Que le pasa a esta carta? Ahora voy a ver los ataques carmesí El problema que le veo yo a esta carta Es que vale lo mismo Que el murciélago Y el arquetipo de murciélago Ahora mismo es muy fuerte Y... No sé yo si... Va a parecer un arquetipo vampírico Con esta... Reina de la rosa escarlata Que... Te genera las cartas Que ahora voy a ver Pero es que el murciélago Directamente hace el daño Y acaba la partida Esto no... Vamos a ver la rosa La carta está muy chula Y a ver esas rositas Ataque carmesí Bueno y si esas rosas Porque... La carta antiguo es forestal Era en rosas, ¿no? Esto se llama directamente Ataque carmesí ¿Veis las rosas y el afotico? Así que sí, son rosas Pero de sangre Y flea de traño Un enemigo Lira a los combatientes Restora 2 defensa Tu líder Por eso digo que es una carta Muy muy defensiva Y a la vez ofensiva ¿A qué tipo de mazo de control Que no sea de vampírico noctífago? Pues estaría bien La verdad es que estaría bien O para un mazo así... Tiene que ser un mazo de control Esta es una carta de control Tu juegas esto Y el siguiente turno Tienes que rematar con los ataques carmesí Lo que pasa es que necesitas varios turnos ¿Qué pasa? Que no tienes que jugar al modo suicida Como el mazo que hay ahora Puede hacerte un mazo super defensivo Con curaciones Que no sea tanto de dañarte Que no sea exactamente No sea tantas cartas de dañarte Sino simplemente Aguantar, aguantar, aguantar Jugar este ataque carmesí Esta legendaria Generar un montón de ataques carmesí Con hechizos baratitos que tengas Y el siguiente turno Pues matas Esa es la idea Habrá que ver si eso cuaja Realmente aparece un arquetipo nuevo Y si aparece Creo que va a ser menos bestia que el vampiro noctífago En principio Así que estaría bien Yo creo que puede estar bastante bien Que sea arquetipo nuevo de vampirico con troll Con esta legendaria Fanático de la destrucción Coste 5 Ataque 4 Defensa 5 Preludio Si hay otro combatiente O amuleto aliado 50 Regresiva De clase dimensional en el juego Destruye 1 E invoca un artefacto analítico Os recuerdo que la de analítico era un 2-1 Que cuando es destruido Robamos una carta Clase dimensional Sinergia de destruir sin destruir Porque la usa sobre cosas indestructibles Otro bicho en mesa Un 4-5 Que te pone un 2-1 Vale 5 A mi no me gusta la carta Es cierto que parece que es muy buena Por eso Porque van a dos bichos Pero no Me parece que es lenta Y yo creo que hay mejores cosas Y no creo que esta carta se utilice realmente No me parece buena Carta de arena Que voy a decir Carta de arena Esta si me parece muy buena Esta si me parece muy buena Esta si me parece muy buena Porque vale 1-1 Y esto en un mazo con Lissena Esto es increíble Acordais jugando Lissena Si ¿Quién jugaba Lissena? ¿Quién jugaba Lissena? ¿Quién jugaba Lissena? Mira que es una jugada Ya la veo muy buena La carta esta nueva Que hace que todo sea indestructible También la podemos combinar muy bien con ella Cualquier amuleto De este indestructible Es que vale 1 ¿Vale? Por 1-1-4 Por 1-1-4 ¿Que queréis? Por 1-1-4 Es muy buen Entra en curva Y es increíble Esto si me parece una gran carta de control De la mejor cita Por 1-4 Es mucho daño Muchisimo Licorice Doncella Venenosa Clase Forestal Coste 4 Carilla ¿No? Taqui 1-Defensa 3 Coste 4-Metera Ya... Ya compite con Metera Lo ha tenido complicado Golpe Letal Preludio Un combate aliado obtiene poder de golpe letal Por ejemplo Una vita que tenemos por ahí Le damos golpe letal Con evolución Los combatientes aliados con poder de golpe letal Obtienen más 0-1 Otra carta Que da bonificadores Pero solo los de golpe letal Si esto ya te está diciendo Te tienes que hacer un mazo Que da golpe letal a tus bichos Por ejemplo Que cosas tienen golpe letal Pues el amureto que da vida y golpe letal Es lo que se me ocurre a mi Combinarlo con esto No la veo suficiente Es que esta Metera El problema de esta carta Es que existe Metera Y Metera siempre va a ser buena Y mejor Entonces Es que es muy circunstancial Que si que puedes tradear con el Lo que tú quieras Puedes dar más vida a los de golpe letal Pero no Yo no la veo suficiente la carta Vale No la veo suficientemente buena Si no existiera Metera Incluso tampoco Esta curiosa Esta curiosa Yo no creo que esto sea la buena fea Si dice más 0-1 a todos los combatientes No solo los de golpe letal Quizás si sería muy buena Pero así no Hay cosas mejores La verdad es que hay cosas mejores Y por último Hoy vamos a ver Otra clase Carta Otra carta De clase forestal Michel Joven mentalista Coste 2 Ataque 2 Defensa 2 Si este combatiente ataca A un combatiente enemigo Cambia los puntos de ataque De dicho enemigo A 0 Hasta el final del turno El oponente Y cambia los puntos de ataque De este combatiente a 0 Hasta el final del turno Es una carta muy curiosa Muy Para mí No sé yo Como definirlo Pero Yo voy a perder Mis 2 puntos de daño Que te voy a pegar a la cara Y te inutilizó un bicho No parece malo eh Porque es que Pueden utilizarte un bicho Con 8 ataques Podéis ir exactamente En un latan Un latan Que hayas bajado el turno anterior Con de ataca al latan Ese latan Tiene 0 ataque Y eso está bastante bien Parece bastante Y vale 2 eh Yo la carta no la veo mala Yo creo que Que si Que es una carta bastante buena Lo que pasa es que Todos los costas 2 Que suele tener Forestar Generan valor Si O generan una carta O te dan una Posibilidad de Tradear Muy muy Ventajosamente En tu mesa Son un removal Esta Inutiliza algo Muy grande Y ahora mismo No estamos con un meta De cosas muy grandes Estamos con un meta De bichos muy pequeñitos En gran cantidad Que va a pasar Que están metiendo Muchísimas Areas En la expansión Esto ya pensando Que va a pasar Entonces Quizás ese meta De muchos bichitos pequeños Diminua un poco Intentan jugar En bichos más grandes Y esta carta Ahí sí En un meta Con un bichos muy grande Esta carta es muy buena Porque dice Este te lo utilizo Tiene 0 ataque Ya está Y además te lo puedo Te lo puedo destruir Con La carta esta que De donde coste 0 Que destruye un bichos con 0 ataque Creo que era No Si Creo que si creo que era eso Pues la combina ¿No? Combina muy bien Se puede llegar a usar Pues muy interesante esta Michal La verdad Yo creo que esta carta sí que Tiene mucho potencial Y podría ser muy buena ¿Eh? Es la típica Es que una habilidad que no Vamos a darle un poquito tiempo Vamos a ver Como va cambiando el metajuego Vamos a ver Si esto evoluciona A un meta mal De bichos más grandes Y ahí Michal Puede ser muy buena Y combinándola con el chizo ese Puede ser increíble Pues bueno Hasta aquí Este episodio De carta Altersphere Han salido Bastantes cosas chulas Espero que os haya gustado Si están gustando las cartitas A mi me está encantando La verdad es que tiene una pinta esta expansión La verdad es que está muy bien ¿eh? Y no estoy viendo cosas súper desproporcionadas Así que Si os ha gustado el vídeo Pues dadle un buen like Podéis suscribiros Para saber cuando suba nuevos vídeos Y mucha suerte en vuestros caminos viajeros Adiós